Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Play A Game. En este vídeo vamos a hablaros de dos trailers nuevos que han salido recientemente. Uno de ellos es el primer teaser trailer de Capitán América Guerra Civil, tercera entrega de esta saga de este superhéroe, y la segunda es Zópolis, la nueva película de Disney. Pero primero, dentro y... Bueno, pues vamos a empezar con Zópolis. Disculpadme antes que habéis dicho Zópolis. Zópolis es la nueva película de Disney, es una película que se va a lanzar más o menos entre febrero y abril del año que viene. Es una película en la cual es una ciudad normal, en la cual los animales son los que tienen nuestro día a día, y son los que viven nuestra vida. Se proyectó unas primeras imágenes, la verdad la película tenía buena pinta, sigue teniendo buena pinta, lo único que este teaser, básicamente, más que un teaser, es directamente una escena de la película, que bueno, es bastante divertida, y da buenas sensaciones de que la película, pues, no creo que defraude. Vemos a los dos protagonistas, vemos un poquito más o menos cómo va a ir la trama, pero supongo que tendremos que esperar hasta un siguiente trailer, para ver más o menos cómo se va a desarrollar la película. Vamos ahora con el teaser trailer de Capitán América Guerra Civil, un teaser muy impactante, muy esperado, básicamente en los Vengadores 2.0, como los Vengadores 2.5, como decía mucha gente, puesto que prácticamente aparecen todos los Vengadores. Es un teaser que es muy espectacular, pero según las críticas, el cómic de lo que supuestamente está basado, Civil War, no se parece en nada, el teaser con exactamente el cómic, perdón, que se me ha ido, no tiene nada que ver, el teaser con el cómic, entonces se está defraudando bastante. ¿Será este el principio del fin de las películas de superhéroes de Marvel? Yo sinceramente vi los Vengadores, la primera, las otras no me han llamado especialmente la atención, pero creo que se está abusando demasiado de estos superhéroes cuando a lo mejor puede hacer una película o dos y hacerla mucho mejor de cómo son, pero yo creo que son películas en las cuales los superhéroes especiales están bastante bien. Veremos después el siguiente trailer, si los fans cambian su opinión sobre la tercera entrega de Capitán América. Y hasta aquí este análisis de trailer, ya sabes, si te ha gustado el vídeo dale al like, si todavía no has suscrito, suscríbete, y ya sabes, si te ha gustado este vídeo y quieres volver a verlo, Play Games, y ya sabes, el próximo vídeo que salga, Play Games. ¡Chao chicos!